¡No! ¡Que me da a mí, hijo de puta! ¿Ves? ¿Cómo iba por mí? Como antes, la partida de antes. Como no llevo el camuflaje ese, los bichos estos. Voy contigo. ¡Hay un Franco! ¡Apártate, tío! Radar personal enemigo encima. ¡Toma te otro! ¡Toma te que te vuelvo! ¡Los voy a meter todos los tomas! ¡Oh, yeah! ¡Canadiense! ¡Ataque aéreo de previsión enemigo! ¡Al suelo! ¡Ataque racimo enemigo! ¡Algubiaso! ¡Apártate!